vamos a salir a probar los minos sados vamos a seguir a hacer una prueba con los minos sados y vamos a ver qué tal funcionan en el terreno sobre el terreno que es donde se ven los peces como van vale pues aquí estamos probando los nuevos artificiales de la temporada 2019 de anfis y eso esto que estamos viendo ahora son los nuevos sados esto están pescando pero de lujo no fallan pero como pica mira como pica con los nuevos sados esto es tremendo esto es tremendo al de menos profundidad y 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 ya está. Con el sábado. Y ya está. Otra picada. Estos peces se van a vender muy bien, muy bien porque funcionan de lo lindo. Vamos, pero pescan que esto es que es escándalo. Es escándalo. Venden divinamente y bueno, pues la prueba la tenéis. Los buenos ejemplares que estamos obteniendo. Estos son buenos lucetes y están picando porque bueno, esto parece que se mueven de la leche. Se van a vender con el precio que estamos teniendo, se van a vender, pero vamos, del carallo. Se van a vender del carallo. Vaya cómo se mueven. Y en un precio una oferta tremenda. Así que ir a probarlo cuanto antes que veréis, como os aseguro yo, el resultado está garantizado.